no pero por mucho tiempo ya regreso aquí con un truco para hacer dinero en gta hacen playstation 3 o playstation 4 en todo lo que necesitamos es tener varios lugares en en un garage vacíos y comprar lo que son las carnes revel entonces aquí voy a comprar unas me faltan dos para llenar el garage lo pueden hacer con una no importa pero si tienen más este más espacio pues sería más rápido porque no necesitan estar esperando a que le llegue la la carne revela su a su consema a su garage ya que antes y se podía pedir aunque no hubiera llegado pero ahora no te tienes que esperar entonces aquí voy a comprar dos carnes revel para alcanzar a llenar mi lo que es este mi tercer garage no importa cual tengan simplemente necesitan la carne revel ok como ven ahí ya las tengo entonces digamos que ya ya han llegado no porque ya tengo tres aquí que ya han llegado simplemente la agarramos y la llevamos a los santos custom ok ahí vamos a salir este truco se hace solo no se necesita ayuda y realmente no se gana mucho se ganan como unos 25 o 30 dependiendo este dependiendo no no depende nada se ganan como 30 ahorita voy a chequear bien pero se ganan como 30 mil no es un truco que te vayas a ganar 500 mil como los de antes pero pues es un truco que funcionen solo y se puede hacer cuantas veces quieras más este más a gusto uno solo y estar porque hay veces que no te ayudan tus compañeros hay veces que nada más ellos quieren vender entonces aquí lo hace solo sin ningún problema sin ningún problema y sin ningún glitch son ventas este son ventas legales no se asusten de que los pueden bañar porque siempre preguntan eso no los bañan ustedes métanle fierro o quédense pobres ahora si que como quieran ok entonces una vez aquí queriendo entrando a lo que es el santos custom simplemente vamos a modificar las llantas vamos aquí como ven ahí si le dan vender nos da solamente 1800 entonces pues 1800 no nos sirven para nada vamos a ir a lo que son las ruedas y le vamos a poner en rines en rines aquí en todo terreno en rines de serie le vamos a meter los que son de amazon que valen 4690 ok hasta ahí ya nos hemos gastado casi 8000 porque la calle en rio vale 3000 y 4 son bueno estos valen casi 5 son 8 salimos después nos vamos a en los de estos son camionetas y rines cromados los for gone for gone ok se los ponemos yo ya los tenía entonces este ya no te gastas nada creo que ya no vuelves a gastar una vez que los tienes entonces se los ponemos y la vendemos eso es todo lo que se necesita hacer le damos vender y como ven nos está dando cuarenta mil la vendemos y ahí está vamos a tener cuarenta mil más como ven ahí está ya tengo cuarenta mil y solamente me gasté lo que fueron ocho mil en comprarla entonces aquí una vez aquí vamos a pedir otra camioneta para volverlo a hacer y vean que si funciona quiero una camioneta quiero una camioneta y mientras viene pues voy a comprar otra para no ir perdiendo el tiempo vamos aquí a la camioneta y compramos otra para que en lo que vendemos la otra esta ya está en el garage ok la otra ya llegó ahora en el siguiente yo creo que tengo que ir por ahí hasta el garage porque no me va a dejar pedir el vehículo del mecánico hasta que no pasen tres minutos va fácil ir por él pero aquí como ven entonces ya solamente gastamos tres mil en poner la la cadenra vamos a ver si nos duven a cobrar los rines vamos a ver aquí entramos entonces vamos a poner lo que son los rines donde están transmisión, caja, turbo, ruedas ok, en ruedas, entramos en rines y en todo terreno rines de serie y compramos los de amazon nos cobran cuatro mil regresamos y nos vamos a lo que son camionetas en rines cromados y los que son forgón pero los forgón ya no nos cobran entonces una vez ya puestos vendemos la camioneta se va a vender y nos están cobrando nos están dando cuarenta mil entonces nos estaríamos gastando treinta tres mil del carro y cinco mil del de los rines nos vendrían quedando como treinta y dos mil por cada venta no es mucho pero es bastante mejor que que los que los trucos y compañeros porque estén solo ya sea en sesión por invitación de amigos como quieran funciona no es necesario que la carne rebel sea blanca porque nunca falta la persona que pregunte cosas pero bueno como ven ahí está el truco ya solamente es cuestión de que lo repitan un chingo de veces cuantas cuantas veces quieran dejen ver si me vuelve otra camioneta ya no creo porque ya no han pasado los tres minutos no me deja venderla entonces una vez que ya hemos salido vamos a comprar otra de otra vez que chinga la compramos y y aquí está comprar blanco y mi tercer garage entonces ya solamente quedaría eso y este ir a venderla no ir a recogerla y venir a venderla y yo creo que en ese tiempo ya puedo volver a llamar al mecánico para que esté aquí y ya a la a la tercera otra vez podría este tendría que ir por ella y así sería la la forma más fácil de hacerlo espero que me hayan entendido porque creo que revolví pero lo dije bien y así está el dinero y esto es en playstation 4 en playstation 3 también se puede y no creo que sea algo que lo parchen rápido porque no es ningún glitch es cuestión del juego ahora sí que yo creo que está otra actualización o o no sé también son tan cabrones que lo parchan pero pues espero que lo alcancen a aprovechar verdad los que no tienen dinero yo como ven ahí tengo 15 millones pero como quiera lo voy a hacer aquí toda la tarde para pues para tener un poco más porque tenía 20 y se me fueron como 10 en la última actualización de los golpes pero bueno espero que les sirva este video y pues nos vemos hasta la próxima en la próxima y ya